Después de tanto tiempo Lo que ha pasado te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Antes pero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y se me pasa la vida Y se me pasa la vida Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más con mi discusión Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas No estaré más hablar de vez en cuando no estaré más Y es que sin ti respiro con un solo pulmón Y es que sin ti todo se quemó por la mitad Me dio vivir A mí 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 me dio vivir